Piensa en diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud pública a nivel mundial. Se produce por un aumento mantenido de los niveles de glucosa en sangre, que habitualmente se produce en adultos que presentan factores de riesgos como el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, una edad superior a 45 años, antecedentes de hipertensión arterial o dislipemia, grupo étnico con alto riesgo de diabetes mellitus tipo 2, como población africana, asiática o latinoamericana, antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional. Si tienes alguno de estos factores de riesgo, consulta con tu equipo sanitario. Una tira, una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!